Buenos días, mi nombre es Rosa Bravo y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo indicarle a Excel que nos compare dos tablas y nos marque aquellos registros que están duplicados en ambas tablas. Sería algo como esto de aquí. Yo tengo la tabla inicial 1, en la que tengo una base de datos de trabajadores, nombre, apellido 1, apellido 2, departamento, fecha de alta y nombre completo. Y tengo, esta tabla me la pasan actualizada de forma periódica y yo lo que quiero es que en lugar de tener que hacer la búsqueda de forma manual, que Excel automáticamente me marque aquellos registros que están duplicados para ir completando mi tabla inicial con los registros nuevos. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo tengo aquí la tabla inicial y tengo la tabla en la que están registros iniciales y registros nuevos. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar una función de Excel que es la función contar sí. ¿Para qué sirve contar sí? Contar sí para lo que sirve es, yo le voy a decir a Excel un rango de celdas y le voy a decir un criterio. Y lo que quiero es que cuente el número de veces que se cumple ese criterio dentro de ese rango de celdas. Vamos a ver cómo hacerlo en la práctica. Lo primero que vamos a hacer para decirle el rango es ver cómo dar nombre a rangos de celdas. Yo quiero que todo esto de aquí, que es el rango de búsqueda, quiero que Excel lo identifique con un nombre. Entonces me voy a ir a la pestaña de fórmulas y dentro de fórmulas nos vamos a ir adentro de su conjunto de nombres definidos a asignar nombre. Me sale un cuadro de diálogo. Lo primero que me dice es el nombre. Es decir, con qué nombre quiero yo denominar ese rango de celdas. Le vamos a poner, por ejemplo, lista. El ámbito de aplicación sería dónde queremos que Excel aplique este nombre al rango de celdas. Es decir, si yo le digo libro, en cualquiera de las pestañas que yo esté de este libro, cada vez que busque lista, me va a venir a buscar este rango de celdas. Si yo únicamente seleccionara el ámbito de aplicación tabla 1, únicamente serviría dentro de esta pestaña. Por lo tanto, lo vamos a dejar dentro de libro. Y luego aquí abajo lo que me dice es que cuáles son las celdas que queremos que formen parte de este rango de celdas, denominado lista, que son todas estas de aquí. Le digo aceptar. De manera que daros cuenta que si yo creo aquí pestañas nuevas y me voy aquí al despegable, le digo lista 1, me va a ir a buscar lo que yo le he dicho que tiene que identificar como lista 1. Ahora vamos a ir a la nueva lista, donde tenemos valores antiguos y registros nuevos. Lo primero que voy a hacer es identificar todos aquellos registros a los cuales yo quiero que me vaya comparando con el contenido de la tabla 1. Me voy a ir a inicio, formato condicional, nueva regla, fórmula. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Le voy a escribir un contar sí, le voy a decir lista y le voy a decir G5 y que sea mayor o igual a 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Le estoy diciendo, mira, quiero que vayas a la celda G5, veas su contenido y me lo compares con lo que yo te he dicho que es lista. Y quiero que me cuentes el número de veces que aparece. Si aparece una vez o más de una vez, se considera que esta fórmula es verdadera y por lo tanto me vas a aplicar el formato que yo te diga. A continuación, como yo tengo marcado todas estas celdas para aplicar el formato condicional, se va a ir a la siguiente. Va a mirar el contenido de la celda G6. Lo va a buscar en lista. Va a contar el número de veces que aparece. Si aparece una vez o más de una vez, me va a aplicar el formato que yo le diga. Y así sucesivamente con todas las celdas que yo tengo marcadas. Ahora lo que le voy a decir es el formato que quiero que aplique. Me voy a ir aquí y le voy a decir, mira, quiero que por ejemplo me las marques con un relleno verde. Y le voy a decir aceptar, aceptar y ya las tengo. De manera que las que están marcadas en verde son registros que están duplicados y las que están en blanco son registros nuevos. Si yo lo que quisiera sería completar la nueva tabla, es tan sencillo como venir aquí a datos, aplicar un filtro simple, filtramos aquí, le decimos que filtra dentro de filtrar por color, que filtren los que no tienen relleno, que serían los registros nuevos. Seleccionamos los registros nuevos, control C, nos vamos a la tabla 1 y control V. De manera que ya tenemos la tabla inicial con los registros nuevos que nos han aparecido. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias y un cordial saludo.